López Obrador es el jefe de campaña de Claudia Sheinbaum. Esto es lo que escribí para este jueves 8 de febrero. El presidente de la República, sí, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es el jefe de campaña de su candidata Claudia Sheinbaum. Nada nuevo, no estoy descubriendo nada. El más reciente, que en un último lance, fue el paquete de iniciativas de reformas constitucionales que presentó el lunes para el que no le importa, no le importa carecer de la mayoría legislativa calificada para sacarlo adelante, pues su prioridad no es que se aprueben, sino contar con una plataforma y mantenerse al frente del proceso electoral como jefe que busca llevar a las jefas de gobierno a la presidencia de la República. Así lo reiteró, sí, no hay priorito alguno. Así lo reiteró el martes al declarar que estas iniciativas de reforma las había presentado ahora a estas alturas de su gobierno, en el ocaso, porque esos son los tiempos electorales. Punto. Le repito, sin pudor alguno. El lance que se quiso presentar como una iniciativa sorpresa, la verdad es que no desconcertó a nadie. Primero, porque ya la venía cantando de tiempo atrás. Y segundo, porque su candidata ya estaba al tanto del contenido. No se puede entender de otro modo que a las pocas horas de anunciarla, no solo hizo suya la propuesta presidencial de las iniciativas de reforma, sino que anunció que las estaba incluyendo en su plan de campaña y luego de ganar en su programa de gobierno, independientemente de que los intelectuales orgánicos de López Obrador estén elaborando su plan de gobierno. Así como lo dijo hace tiempo López Obrador. El punto es que, más allá de lograr dichas reformas, para las que, reitero, López Obrador carece de mayoría calificada en el Congreso para sacarlas, lo que presentó es un catálogo de campaña para mantenerse en la conversación y, sobre todo, al frente de la campaña. Ahora pregunto, ¿esa estrategia lo fortalece a él o fortalece a Claudia Shema? Hoy queda claro que lo fortalece a él por tener discurso para mantenerse como su jefe de campaña. Lo que puedo decir no significa, claro que no, que de ganar las elecciones, Claudia Shema, las elecciones del 2 de junio, vaya a compartir el cargo. Y tiene claro que ella, y solo ella, lo tiene claro Claudia Shema, será la presidenta de México. Un cargo que es indivisible, unipersonal, el único cargo, como dicta la Constitución, que dice que el poder ejecutivo se deposita en una sola persona, en una. El presidente, en este caso presidenta de la República, lo que López Obrador aún no procesa, no procesa, y cree que lo suyo es para siempre, para la historia, que en realidad se acabará la noche del próximo 30 de septiembre, a menos que quiera mantener su proyecto delidante y ella, de ganar, lo permita. Que no la veo en eso de compartir.